Hola, somos Natalia y Lucía de la Cetazón de Riz y en el vídeo de hoy vamos a explicar la zona defensiva 1-3-1 en baloncesto. En este vídeo explicamos las dos poblaciones de los jugadores en función de valor, también en situación real de juego y diferentes ejercicios en progresión. Es la zona más agresiva ya que se suben las líneas defensivas incluso hasta medio campo. También se buscan los 2-1 en las esquinas pero incluso en el poste alto. Al ser tan abierta, una rápida inversión del valor nos puede provocar una desventaja defensiva. Por eso los defensores deberán estar muy concentrados y realizar los traps agresivamente. Si queremos que esta defensa sea efectiva, es fundamental la comunicación para avisar los cortes, ajustar la defensa y especialmente para saltar a los 2-1. Cada jugador tendrá una responsabilidad individual en el bloqueo del rebote. ¡Gracias! 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 El primer ejercicio es un ejercicio orientado para el que se posiciona la posición 1. Es de lado a lado y tiene que estar orientado su balón. En el segundo ejercicio ya están 3 jugadores defensores, el 1, el 2 y el 3. Estos deberán bascular según la posición del balón. Ahora, en vez de estar 1, 2 y 3, estará 1, 2 y 4, que será el último jugador. Ahí se practicarán los 2 contra 1. Igual que en el ejercicio anterior, practicando los 2 contra 1, pero ya metiendo 4 jugador. Ejercicio específico para el quinto jugador, que es el que se coloca en el centro de todo. Por último, practicaremos la zona en sí. Viendo las basculaciones y los 2 contra 1 en esquina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!